Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Roblox para canal chicos, el día de hoy les traigo un vídeo la verdad un poco triste o me encuentro un poco decepcionado por algunas cositas que han pasado y la verdad me sorprende mucho y si como lo vieron en el título deben de tener bastante y muchísimo cuidado en Toilet Tower Defense ¿Por qué? Ahorita les voy a decir algunos casos que han pasado, que le están pasando a muchos suscriptores, he entrado a jugar partidas, me he encontrado con suscriptores y me dicen que les han pasado muchas cosas bastante malas ¿Y cuáles son esas cosas malas? Bueno, antes que nada por favor denle like a este vídeo, hay que intentar llegar a mil likes, difundan este vídeo con sus amigos que jueguen Toilet Tower Defense Y compártanlo para que esto ya no suceda en Toilet Tower Defense, porque si esto sucede mucha gente incluso ustedes podrían perder sus tarjetas míticas o esas tarjetas exclusivas o de dinero que les están costando tanto trabajo o dinero para conseguir ¿Ok? Así que si pueden solamente les pido apoyo y dejen su like ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Ok, bueno básicamente son estafas, les voy a decir todas las estafas que están pasando y cómo pueden evitar estas estafas ¿Ok? La primera estafa, la verdad siento bastante feo que está sucediendo y es que hay gente que en Toilet Tower Defense se está haciendo pasar por mí y les mandan tradeos y dicen que van a firmarles las unidades Y después de eso, o les piden unidades y después de eso se salen del juego o cosas así ¿Ok? O sea, hay gente que se está haciendo pasar por mí, no sé cómo, hay unos usuarios que se ponen nombres muy parecidos Pero déjenme decirles algo, si ustedes juegan Roblox podrán notar que en la parte derecho arriba de la pantalla hay un apartado que es la clasificación o los tableros del servidor ¿Ok? Y en esa parte pueden darse cuenta que aparecen todos los usuarios, sus amigos, por ejemplo los amigos aparecen con un símbolo de un muñequito, de una persona Los desarrolladores salen con una herramienta y por otra parte los youtubers que están en el programa de Roblox Star Esta gente, que yo estoy dentro de ese grupo, aparecemos con el símbolo de una estrella tal como les está apareciendo en este momento ¿Ok? Si ustedes quieren saber si están jugando realmente conmigo en un servidor, dense cuenta que en la parte de arriba a la derecha de su pantalla Donde están los tableros y las clasificaciones, ahí les va a aparecer mi nombre y mi nombre es Yajix Changu O sea es Y-A-Y-I-X-D Changu, todo pegado y en mayúsculas Y mi nombre tiene una estrellita que es como un verificado por decirlo así, de que realmente pertenezco al programa de creadores de Roblox Y nadie más que los que estén en ese programa pueden tener la estrella Si algún suscriptor o alguna persona que vea el canal o alguien que me conozca o algo así se está haciendo pasar por mí Abran el tablero y dense cuenta en la parte derecha de arriba de la pantalla que tenga el nombre Una Estrella ¿Ok? Y eso no solamente es conmigo, también con otros youtubers que están en el programa como Roby, como Crau, entre otros Todos estos youtubers tienen la estrellita en su nombre Si tienen la estrellita en su nombre realmente son youtubers Ahora, mucha gente también me pide que les firme unidades Por el momento no estoy aún en el programa de Toilet Tower Defense Aún no pertenezco a la comunidad de creadores de Toilet Tower Defense Si estoy en la de Roblox pero no en la de Toilet Tower Defense por ahora Y espero pronto poder estarlo para poderles firmar sus unidades Y hacer algunas cosas bastante padres con los suscriptores Pero de momento si alguien les dice que les están firmando sus unidades y soy yo De momento al día de hoy, 11 de noviembre, todavía no puedo Tal vez después sí pueda, tal vez en una semana, dos, no sé Estoy aplicando para el programa para poder firmar unidades Pero de momento todavía no ¿Ok? Y sí, un suscriptor me dijo que había un chico Que ya saben que en Roblox te puedes cambiar el nombre de usuario Te puedes poner como un apodo O sea, por ejemplo, si tu nombre es Ajolote de 10 mil Tú te puedes poner de apodo Vegeta777, ¿no? Por poner un ejemplo Y hay gente que va a creer que esa persona es verdaderamente Vegeta Pero su usuario no es ese, es solamente un apodo Y puede ser incluso hasta el mismo nombre Me había dicho un suscriptor que hay un chico que se está haciendo pasar por mí Y que los está estafando y que les quitó unidades Y me mandó fotos que a continuación se las voy a enseñar Este es el usuario No les voy a enseñar su nombre real Porque no quiero que la gente se vaya a atacarle en mensajes Pero pueden ver que el nombre es muy parecido Demasiado parecido Pero su usuario, yo lo he visto y es totalmente distinto Y solamente se puso un apodo y se puso mi ropa De hecho, el personaje no se parece tanto Pero un suscriptor cayó en la trampa y le dijo que era yo Y le dio una unidad mítica y perdió unidades Y la verdad, eso está bastante feo Entonces, eso es lo que les quería decir No solamente está pasando conmigo También con algunos otros youtubers de Toilet Tower Defense Hay gente que se está haciendo pasar por ellos Y les están quitando sus unidades Y lo que pueden hacer, muy fácil para darse cuenta Si es un verdadero youtuber o no Vean los tableros y si tienen la estrella Es que es youtuber Solamente la gente que es youtuber Tienen la estrella Los que son desarrolladores del juego Como Inge o Telandric Tienen una herramienta Adelante de su nombre Y esa es la forma más fácil de distinguirlos Ok Y bueno Por otra parte Está pasando otro fraude más Ok Hay gente Que ya lo he visto en muchos servidores Y de verdad que está bastante feo Bueno Esa es la siguiente Hay gente que también se hace pasar por otros youtubers Y dicen que les van a firmar sus unidades Y cuando les dan las unidades Se salen del juego y se desaparecen Esa es la otra No solamente pasa conmigo Pasa con otra gente más Pero la siguiente La verdad Es bastante fea Y no sé si fue cierto o no Pero hace un tiempo Decían que había un glitch Supuestamente no La verdad no sé si servía o si no servía Pero según había un glitch Que permitía duplicar unidades Dentro de Toilet Tower Defense Bueno He visto gente en el chat Que actualmente está pasando esto Y hay gente que dice Mándenme trade Yo duplico unidades Y te doy dos de la que quieras Y la gente no sé cómo Pero caen en esa broma O sea Para mí es una estafa Una broma Pero la gente sí cae en eso Si ven que alguien en un servidor Está diciendo Oye Quieres tener dos Upgraded Titan Camera Man Mándame trade Y yo te la duplico Y te voy a dar dos unidades Y luego te las vuelvo a duplicar Y te doy cuatro Luego te doy ocho Y la gente les manda trade Y ya que les mandaron el trade Se salen Y eso es bastante loco No sé cómo la gente puede caer Pero sí Esa es la otra estafa Hay gente Que está haciendo esto Que les dicen Sabes qué Yo duplico unidades Mándenme trade Y se las voy a duplicar Entonces Es para que tengan cuidado Si ven que alguien dice Que duplica unidades Eso es falso No sé si algún tiempo Existió el fallo El glitch Pero Seguramente Con todas las actualizaciones Que han sacado Ese fallo Ya no sirve Y realmente es algo Totalmente falso Si alguien dice Que les va a duplicar A sus unidades Lo único que va a hacer Es que se las va a robar A ustedes Si las va a duplicar Pero para él Porque las va a conseguir Totalmente gratis Pero eso que Vaya a duplicárselas A ustedes Es totalmente una estafa Ok Y era algo que quería Decírselos De hecho Vi todas esas estafas Que estaban ocurriendo Y la verdad Es bastante feo Y también Otra estafa Que había visto Es que hay gente Esa estafa La verdad No sé cómo hay gente Que caigan en esta estafa Pero luego yo sé Que son niños Chicos Que tal vez No entienden Que los pueden estafar O cosas por el estilo Y la siguiente estafa Es La verdad No le veo mucho sentido Pero hay gente Que he visto que ha caído Porque luego me quedo En los servidores públicos Viendo los chats De la gente Y viendo qué es lo que dicen Digo a ver Qué quiero ver Qué dicen en el juego De hecho luego Me puedo hablar con suscriptores Pero de repente Me estoy leyendo El chat de otras personas Dentro del chat de Roblox Y hay gente Que dice Oigan por favor Mándenme trade Quiero el Upgraded Titan Camera Man Y dicen Mándenme trade Por el Upgraded Titan Camera Man O el Titan Speaker Man O el Titan Cinema Man Y estos personajes míticos O incluso Glitch Y dicen Si ustedes me tradían esta unidad Los agrego de amigos Nos vamos a Please Donate Que es un juego de donaciones En Roblox Y yo les voy a donar 500 Robux O les voy a donar 1000 Robux O compro unidades Mándenmelas por aquí Y después nos vamos a El servidor de Please Donate Y ahí yo les Deposito Robux Y digo No sé cómo la gente cae Pero Estaba viendo el chat El otro día Que estaba jugando Toilet Tower Defense Y estaba Ya jugando con suscriptores En el servidor Y vi que había gente Que decían Oigan por favor Ayúdenme Nadie conoce Al usuario Tal 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 Y era porque Dice es que yo me le uní Pero Me agregó de amigo Pero ya me borró Me unía Un servidor De Please Donate Pero él nunca se metió Estoy viendo si Aquí está Y por favor Ayúdenme a denunciar O hacer algo Pero dije No inventes Y yo le pregunté Qué fue lo que pasó Y esa persona dice Ay tú puedes ayudarme O algo Sinceramente no puedo ayudarte Pero explícame Qué es lo que pasó Y me dice Ay es que me dijo Que me uniera a un servidor De Please Donate Que él me iba a donar Robux Porque yo le di Dos unidades míticas Y solamente tengo Cuatro Dice Una la tenía repetida Pero la otra no la tenía Pero quería comprar un Game Pass en el juego Y se la di para poderlo comprar Y yo dije No inventes Cómo es que caen En esas estafas Pero realmente La gente Sí cae en esas estafas Entonces Esa es la Última estafa O sea Había visto ese tipo De estafas Dentro del juego También Otra estafa Que había visto Es que había gente Es muy fácil O sea Tengan cuidado Cuando hagan trades Por ejemplo Hay gente que da El Upgraded Titan Cameraman Y dice Busco el Titan Speakerman Y alguien dice Ay yo te lo cambio Pero no te están dando El Titan Speakerman Mítico Te están dando El común ¿Por qué? Porque el mítico Tiene la playera roja Y aparte Su fondo es rojo Y el otro Su fondo es Amarillo Es dorado De unidad legendaria Entonces también Cuando vayan a hacer un cambio Por ejemplo El Upgraded Titan Cameraman Tengan cuidado Porque se parece A la unidad exclusiva De el Titan Cameraman Que vienen por Robux Que Fíjense en los fondos Los fondos de míticos Siempre son rojos ¿Ok? Si ven que el fondo Es dorado Amarillo O es morado Eso significa Que es o exclusiva O En su caso Que es legendaria ¿Ok? Se puede confundir El Titan Speakerman Con el Upgraded Titan Speakerman También se puede confundir El Cameraman Con el Upgraded Titan Cameraman Y también se puede confundir El Titan TVman Con el Titan Upgraded Cinema Man ¿Ok? O sea Tengan cuidado Cuando vean Que les están haciendo trade Fíjense Que si es una unidad mítica Su fondo debe ser rojo Así de fácil Porque yo sé que luego hay gente Por ejemplo El Speakerman Titan Normal Con el mejorado Se parecen un montón La diferencia entre estas dos Aparte de su fondo Es que uno tiene playera blanca Y el otro tiene la playera roja Y bueno Básicamente Esas son todas las estafas Que he visto actualmente En Toilet Tower Defense Y quería hacer este video Más que nada Para que ustedes se cuidaran Que conocieran Todas estas estafas Y que no cayeran En ninguna de ellas Porque la verdad Yo sé que Miren Yo me he gastado Solamente para conseguir Una unidad mítica Me he gastado 25 mil monedas Que es muchísimo tiempo Jugando el juego Y la verdad Que alguien te robe eso En unos cuantos segundos La verdad que está bastante feo Así que Por favor Compartan este video Si ustedes saben De alguna otra estafa Díganla en los comentarios Para que no nos pasen Este tipo de cosas Y vaya Solamente les quiero decir Que tengan cuidado Si ven a alguien Que tenga mi nombre Y les esté pidiendo Unidades míticas O cosas por el estilo Y ven que no tiene La palomita De La estrellita En su nombre De Creador de contenido De Roblox Significa que es una estafa Y bueno Esas son todas las estafas Espero les haya gustado el video Espero les haya sido de ayuda Y espero Que no los estafen Tengan mucho cuidado Si alguien les dice algo Fíjense en estas cosas Si ustedes mandan trade El trade No se puede No se puede cancelar Después de pasar los 5 segundos Si ustedes ya no quieren hacer el trade Tienen 5 segundos Para poder cancelar Y no hay forma Como de que Aceptar y cancelar rápido Y se quedan sus unidades No Eso no funciona Así que Estas son las cosas Que quería mencionarles Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Díganme su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto No olviden de dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós No olviden de dejar su like